Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros. Esta iniciativa de tasa cero de impuesto al valor agregado en productos de higiene menstrual forma parte de una estrategia diseñada por el colectivo de organizaciones Menstruación Digna México. La estrategia se integra de varias partes. La primera es justamente lograr una medida fiscal para que no se cobren impuestos por un proceso fisiológico por el que pasamos todas las mujeres en promedio 40 años de nuestra vida, durante todos los meses, por lo menos de tres a cinco días. Y por eso la primera medida es que no haya un impuesto que las mujeres estemos pagando. La segunda medida tiene que ver con generar medidas de política pública para que haya gratuidad de productos de higiene menstrual. ¿Por qué? Porque estamos buscando que esta medida beneficie particularmente a las mujeres de más escasos recursos. Y la tercera medida de esta estrategia tiene que ver con generar estudios e investigación para conocer el impacto que tiene en la vida de las mujeres la gestión menstrual. Saber qué sucede con la falta de accesos para poder gestionar de manera correcta la menstruación. Qué sucede con la falta de agua potable. Qué sucede con el tema económico, político y social. Con la posibilidad de que las mujeres no acudan a trabajar a la escuela justamente por el tema de la gestión menstrual. Por eso es que hoy agradecemos que se hayan sumado todas las diputadas de los grupos parlamentarios apoyar esta reserva que viene impulsada desde la sociedad civil organizada y que déjenme decirles compañeras y compañeros diputados que si se aprueba esta reserva, esta legislatura hará historia. Yo me cuido mucho de hablar de días históricos en esta tribuna, pero debo decir que si aprobamos esta reserva, sin duda será una modificación histórica. Porque hace 13 años, en esta misma Cámara de Diputados, iniciamos un proceso para que el presupuesto de egresos tuviera perspectiva de género. Desde hace 13 años contamos con un anexo transversal que nos permite destinar gasto para atender las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Pero ahora, de lo que se trata, es que por primera vez en la historia de México veamos la política tributaria con esa misma perspectiva de género. Y eso implica identificar qué impuestos afectan de manera diferente a los hombres y las mujeres. Y el mejor ejemplo lo tenemos justamente en los productos de higiene menstrual. De acuerdo a los datos que nos dieron los técnicos de la Secretaría de Hacienda, las mujeres pagamos 3 mil 400 millones de pesos al año solamente por este impuesto. Y solamente lo pagamos las mujeres. Y es por eso que eliminar este impuesto que solamente pagan las mujeres por un proceso fisiológico por el que pasamos de manera natural, es un asunto de justicia tributaria con el cual tenemos que empezar a ver también el tema de los impuestos. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, les llamamos a que acepten esta reserva. Porque así como nos reconocieron a esta Cámara de Diputados cuando se aprobó el presupuesto de género de manera transversal, ahora con esta medida México se colocaría en los países que están empezando a ver a las mujeres en los temas que importan. Y los temas que importan tienen que ver con los dineros. Y los dineros afectan de manera diferente a hombres y a mujeres y los impuestos de manera particular. Por eso es que hoy vemos con buenos ojos esta suma plural en torno a una necesidad fundamental de las mujeres para hablar de algo que no nos habíamos atrevido a hablar. Pero para eso llegó la paridad, para que las mujeres en esta tribuna hablemos de los temas que nos afectan y que queremos que se resuelvan desde la política pública. Muchas gracias a todas por haberse sumado a esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, diputada Tagle Martínez.